Fueron momentos especiales, atrás quedaron por un rato esos malos momentos que ha vivido un equipo tan golpeado. Fueron tardes donde se disfrutó, se gritó, se lloró, pero lo más importante se volvió a demostrar que esta plaza merece mejores reflectores en el fútbol profesional. ¡Gol! ¡El Tampico! ¡La Jaiba Brava del Tampico Madero es campeón de la Liga Premier! ¡Como en el año 2001! ¡Como en el año 2016! ¡Como en el 2020! ¡El Tampico Madero es campeón del fútbol de la Liga Premier! ¡El Manuel Hernández, tu Tampico Madero, nuestra Jaiba Brava es campeón de la Liga Premier! No tengo palabras, estoy contento. Esto soñábamos muchos. Hoy la Jaiba Brava es campeona. ¡Esta plaza lo merece! ¡Esta plaza lo merece! ¡Esta afición lo merece! ¡Todos nosotros lo merecemos! ¡Era mucho! ¡Era mucho la mala vibra que se tenía! ¡Y hoy el Tampico Madero está en lo más alto! ¡Y eso sin duda alguna es para festejarlo! ¡Y si! ¡Se vale llorar! ¡Se vale todo este sentimiento! ¡Porque queremos a la Jaiba Brava! ¡Hemos sufrido muchísimo! ¡Y hoy el Tampico Madero es campeón de la Liga Premier! ¡Aquí está el momento! ¡La Jaiba Brava es campeón! ¡Gritenlo, gocenlo, disfrutenlo, llorenlo como quieran! ¡El Tampico Madero es el campeón! El amor por la Jaiba Brava es raro, pero pocos tienen ese sentimiento que hoy lo gozaron y sacaron todo lo que se tenía atorado en un corazón celeste. Y Abel Ramos, Pepito Ramos viene al centro, el cabezazo queda ahí, media vuelta, ¿quién le pega? ¡Zurdazo, gol! ¡Gol! 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 ¡El Tampico Madero! ¡Gol que huele a Ascenso! ¡Gol que huele a Victoria! ¡Gol que huele a título! ¡Apareció Rivera! ¡Apareció Rivera! ¡Apareció Emanuel Rivera el Ruso! ¡Al parecer fue a distancia! ¡Apareció Rivera, como dice señores! ¡La Jaiba Brava es campeón de campeones! ¡La Jaiba Brava tiene el ascenso! ¡La Jaiba Brava se va a otra división! ¡Sí! ¡Sí lo consiguió el Tampico Madero! ¡Así lo festeja la Jaiba Brava! ¡Campeón de campeones! Hemos vivido muchas, hemos vivido muchas y yo me voy contento hoy porque la vivo con mi compañero y amigo Manuel Hernández. Hemos vivido muchas descensos, hemos vivido desapariciones, hemos vivido de todo. No se me olvida esa vez que nos aventamos al piso por una balacera afuera del Teo Tamaulipas. Si desde que eres niño te inculcan unos colores. Si desde que eres chamaco, tu papá te enseña a amar a un equipo. Y cuando lo ves en el año 2001 coronarse a esa Jaiba Brava de Tamaulipas, yo tenía 14 años y soñé en alguna ocasión. He soñado ver a mi equipo en primera, no se ha logrado, pero no ha importado las divisiones. El amor a los colores no importa en qué lugar estés. Y hoy la alegría nos rebasa porque uno antes de tomar un micrófono ha tomado la grada y se ha sentado por muchos años a ver a su equipo. Y hoy es evidente que mi corazón está alegre y que agradezco a Dios porque así como me dejó verlo en las gradas, hoy me deja verlo frente a un micrófono. Hoy solo es un recuerdo, una experiencia. Fueron lágrimas de una pasión que desea y seguirá soñando en primera división. Y aquí viene el momento que todo campeón sueña. Así es la Jaiba Brava. Aquí están los campeones, campeones. Esta es la celeste. Es una pasión que pocos tienen, que pocos saben. Para Zona 10 Deportes, Manuel Hernández.